7 y 8, esto que vamos a intentar, el estreno y es complejo, así que a nuestros dos invitados téngannos paciencia y al público también, porque operativamente, tecnológicamente no lo hemos hecho antes, pero pienso que lo trascendente y útil aquí es el contenido. Rebeca Mourla Egas, es ganadora de la beca César Durán Ballén, eres de la Universidad Internacional de La Rioja, España, máster universitaria en comunicación y marketing político. ¿Qué más eres Rebeca? Buenos días y bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, politóloga entre todos. Joven sobre todo. Estudiosa, curiosa y preocupada por lo que está pasando en el país. Oscar Vela Escalcio es abogado, escritor y articulista del comercio. Vamos a comenzar con Rebeca, no por una actitud machista y que las mujeres primero, y les propongo a nuestros invitados ver un fragmento de cada uno de los tres candidatos que ayer me parecen uno bueno y los otros dos significativos, y no desperdiciar el tiempo analizando cuatro restantes que además nunca debieron candidatizarse, pero a la vez se los permite, el Estado les da plata. Entonces, aquí lo que dijo Guillermo Lazo sobre generación de empleo. Un minuto y enseguida la opinión de cada uno de nuestros invitados sobre esa propuesta. Un desempleado hoy en el Ecuador que está escuchando su propuesta, ¿tendría esa tensión? Yo le quiero decir a ese desempleado que el servicio de salud será gratuito y de calidad. Por lo tanto, tenemos que buscar la eficiencia en la administración del servicio de salud y tenemos que despolitizar la administración de los hospitales para que la administración sea técnica, teniendo como centro a los pacientes, a los ciudadanos ecuatorianos que requieren servicios de salud gratuito y de calidad. Gracias, candidato Lazo. Candieto Andrán. Ya, en esta parte se refería específicamente al desempleado. El desempleado va a tener acceso a la salud gratuita y de calidad. Tu opinión, Rebeca. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, pienso que la respuesta y de hecho la propuesta más importante del candidato Lazo es esta oferta de los dos millones de empleos que ha asegurado que va a crear. Es interesante que en la propuesta de ellos, en el plan de gobierno, dan incluso cifras exactas para cada área donde dicen que van a crear estos dos millones de empleos. No nos han contado todavía cómo lo van a hacer, además de atraer inversión extranjera directa y dar incentivos para los privados y para empresas internacionales que vengan al país a invertir. Sin embargo, y de hecho vemos que hay otros candidatos que también ya están ofreciendo millones y millones de empleos. Uno de estos es Isidro Romero. Pero entonces definitivamente es lo que nos interesa escuchar porque todos estamos interesados en encontrar más oportunidades de empleo. Es el problema que nos afecta particularmente y principalmente a todos los ecuatorianos en este momento. 700 mil empleos perdidos solo en pandemia. Dijo el candidato Lazo también que hay 1.300.000 empleos perdidos desde hace 14 años. Así que en definitiva nos deja interesados en ver cómo es que se van a lograr estos 2 millones de empleos. Que no es una cifra pues baja. En verdad hay mucha separación. 700 mil se han perdido en este periodo y 1.300.000 es lo que él piensa gestionar o generar. Entonces los 2 millones se sumarían, entiendo, de los 700 mil que se recuperen más del 1.300.000 que se atraigan. Eso concreta la oferta de 2 millones. En una conversación que tuvimos recién en Verás yo le pregunté si eso da una rata de 500 mil por año. Me dijo no a ese ritmo necesariamente hasta que esto cobre fuerza tomará su tiempo. Sobre el mismo planteamiento, Oscar, buenos días. Bueno, a ver, creo que es muy ambicioso evidentemente la propuesta del candidato Lazo, pero es precisamente lo que queremos escuchar. Uno de los principales problemas del Ecuador es este precisamente, el desempleo. Una de las mediciones que se hacen constantemente en las encuestas es qué quiere la gente. Evidentemente empleo, tenemos un subempleo enorme. Ahora, aterrizar de esos 2 millones de empleos, de esa generalidad a la realidad, es lo que veo un poco más complicado. Sin embargo, dio algunas ideas interesantes. Se habló, por ejemplo, en términos generales de seguridad jurídica, de estabilidad, que es algo que atrae directamente la inversión extranjera. Se habló, por ejemplo, de obra pública realizada por empresa privada. No lo dijo, pero asumo que hablamos de alianzas estratégicas, de alianzas público-privadas, que resulta muy interesante porque allí efectivamente se pueden generar miles de plazas de trabajo con carreteras, con peajes, con puentes, con obras de infraestructura que puedan ser de todas formas realizadas por esas empresas privadas o por el Estado porque no tiene dinero, y allí se puede generar efectivamente empleo. Ok. Yolanda, ¿tus preguntas y acotaciones para nuestros dos invitados sobre este primer tema? Por supuesto. En un debate no solamente es lo que se dice, sino lo que se proyecta. ¿Creen ustedes que Guillermo Lazo proyectó lo que es él? ¿Tenemos problemas, Carlos? Sí, yo te digo muy bajo en interno. Sigue nomás. Ok. Les decía, no solamente lo que se dice, sino la proyección de la personalidad. ¿Ustedes creen que Guillermo Lazo logró proyectar quién es él? Él ha dicho que es una persona honesta, conservadora en lo social, liberal, en lo económico, etc. En este debate, ¿él logró proyectar esa imagen o hubo algún tipo de contradicción entre lo que él dijo y él mostró? Ya que estamos con Oscar, Oscar primero. Bueno, gracias Yolanda, buenos días. En mi opinión, él proyecta, no solo en el debate de ayer, sino en términos generales, proyecta lo que creo que es. Un empresario da muestras de seriedad, que es algo muy importante en estos momentos para el país. Creo que nos merecemos un gobierno serio. No solo él, sino hay dos candidatos o tres, tal vez, que podrían proyectar esa imagen. Y él creo que refleja efectivamente lo que es. No lo siento impostado. Yo no creo que Guillermo Lazo es un candidato impostado. Hay otros muchos que sí lo son, sin duda alguna. Él no es un candidato de tarima. Entonces, presiento, siento esa información que efectivamente él proyecta lo que es. ¿Tú opinas sobre el mismo tema, Rebeca, que le preocupaba a Yolanda? Yolanda, buenos días. Estoy completamente de acuerdo con Oscar. Considero que el candidato Lazo es, sobre todo, coherente. Su propuesta no viene de ahora. Las tres candidaturas que ha tenido se han centrado prácticamente en lo mismo, que es la generación de empleo, precisamente proyectando lo que él es, como decía Oscar también, un empresario, una persona que se ha dedicado a crear plazas de trabajo a lo largo de su vida y que, de hecho, considero personalmente que sí sabe cómo hacerlo a nivel nacional. También, y no solo en este, sino en el debate anterior, lo vimos muy serio, muy directo a la propuesta. No está hablando, pues, de otros temas de generalidades y tampoco pierde tiempo en contestarle o en atacar a otros candidatos, que es interesante. Vamos con Pedro Freire y lo que anoche dijo respecto a proceso de inmunización a toda la población a propósito de la SOT, el COVID-19, y que a su juicio esto tomaría tres años. Esto es absolutamente actual, por lo que se viene el lunes. Llegan las primeras 84.000, 86.000 vacunas. Ya hablábamos... 86.320. Llegan el lunes y hablábamos al comenzar la emisión de lo importante de que tan pronto lleguen, si es en Quito mismo, empiece la vacunación a los que están en primera línea, más allá de la logística y la burocracia, bodegas, inventariar, contar, etc. Pero Pedro Freire dijo esta noche. Pero no tengo el optimismo que tienen todos estos gobiernos. De hecho, parte de mi profesión es tratar de a veces ser un poco pesimista para poder ser asertivo en los resultados. Los Estados Unidos tenían la expectativa de vacunar 29 millones de personas para el primero de enero de este año y no logró vacunar apenas un poco más de 2 millones y medio con la logística, con los recursos y con la previa compra que hicieron durante incluso el periodo de desarrollo de las vacunas. No debemos de esperar ser tan optimistas respecto a este proceso. Yo diría que más bien es más realista pensar que el proceso de vacunación del Ecuador, de inmunización del Ecuador, podría durar alrededor de 3 años. Y en ese sentido, nuestra propuesta implica sí utilizar lo que sea que esté haciendo el actual gobierno del Ecuador, esperando de buena fe que funcione, pero utilizando esta coyuntura como una oportunidad para nuestra economía. Uno de los problemas más grandes que tiene la vacunación es poder sustentar la cadena de logística, que implica traer las vacunas desde los sitios en donde estas se fabrican, por ejemplo, en Europa y en los Estados Unidos. Bien, sobre esa posición respecto a este tema de Pedro Freyle y de Rebeca. Creo que lo más interesante que dijo Pedro Freyle en esa respuesta no lo vimos en este momento, en ese video, sin embargo fue la última parte donde él decía, ¿por qué no invitar a empresas internacionales a que vengan a este país, a ofrecerles todas las seguridades para que puedan invertir acá y para que de hecho desarrollen una vacuna aquí, en el Ecuador? ¿Por qué no podemos pensar así? Y dijo, si no es en Ecuador, en Sudamérica. Entonces creo que de hecho esa es la propuesta interesante, ¿no? Pensar porque es uno de los pocos que nos dicen, bueno, ¿por qué no producir acá? ¿Por qué no invitar a las empresas internacionales a que vengan acá? 7 y 18 sobre lo mismo, Oscar Vela, descalzo. A ver, coincido con Rebeca y creo que coincido también con el candidato, con Pedro Freyle. Desafortunadamente tiene muy buenas ideas, creo que tuvo una gran participación ayer, habla muy bien Pedro Freyle, pero no debió haber sido candidato tampoco, igual que la gran mayoría, deberíamos haber tenido tres o cuatro. Lamento eso, lo conozco personalmente y sé que es un hombre serio también. Espero que esto sirva para una proyección futura. Y sobre el tema concreto, coincido con él en que soy pesimista en lo que puede pasar. Apenas vamos a tener 86 mil vacunas pronto para la gente de primera línea, como dijiste, Carlos. Creo que el proceso va a tomar mucho tiempo. Y me temo que en la medida de que no se intervenga la empresa privada también en este proceso de vacunación, que no se cuente con esa empresa privada, va a ser muy difícil que el aparataje público, burocrático, pesado, el patriásico, llegue efectivamente a cumplir con esa meta que necesitamos tanto en este momento para el país. 7 y 19, Yolanda, tus acotaciones y comentarios ahora para nuestros invitados sobre este tema. Bueno, de alguna manera Oscar ya respondió lo que era mi inquietud. Yo quería saber si el debate de ayer le dio la oportunidad a Pedro Freyle de demostrar, a sí mismo, más allá de sus palabras, que él podría ser un nuevo actor en el escenario político, un actor con posibilidades a futuro, un actor serio, inteligente y lo paso. Sin duda creo que sí, Yolanda. Lamento que sea en estas circunstancias. Te digo con absoluta franqueza porque lo conozco, no se lo he dicho personalmente, pero lamento su presencia hoy, no por él y no por cómo ha trabajado en estos, en los pocos minutos en los que se le puede ver a él y escuchar. Es muy locuaz, es un tipo serio, es un tipo inteligente, creo que tiene ideas interesantes, pero no era el momento. Nos estamos jugando otro momento histórico y la gente no lo comprende. Y desafortunadamente la ambición y la vanidad nos llevan a esto, a tener 16 candidatos y 13 o 14 prácticamente sin ninguna posibilidad. ¿Él le resta alguna posibilidad al otro candidato que hoy en día está puntero de la propia tendencia? Claro, por supuesto, sin duda, ¿no? Creo que tiene una imagen similar, ¿no? Ideológicamente pueden estar más o menos de los mismos con Taribén. Lo grave en esto es que los 50 mil votos que pueda tener, los 200 mil votos que pueda tener, esto último es casi imposible, puede significar justo el margen que la opción democrática con posibilidades partidaria de un modelo liberal con sentido social, por ejemplo, llegue segunda y no primera. Porque hasta hoy los finalistas son Arauz y Lazo, o Lazo y Arauz según la encuestadora de Ipsos. Eso es lo que sería grave. Ahora, como dice bien Oscar, también conozco a Pedro, él utiliza esta coyuntura para darse a conocer, promoverse, tener los interesados, y mira qué tipo tan valioso. Como esos tipos tan valiosos hay tal vez dos o tres más. Pero ellos pueden ser finalmente los responsables de que este país premie a quien esté equivocado. Rebeca, sobre esto mismo. Coincido con ustedes, Carlos, Oscar, creo que definitivamente Pedro Freire ha levantado mucha curiosidad, he leído también en redes sociales muy buenos comentarios hacia él, diciendo, bueno, ¿dónde estabas? ¿por qué no apareciste antes? Sin embargo, estoy de acuerdo también con que el momento que estamos viviendo políticamente es muy serio, muy grave, definitivamente no va a estar dentro de los finalistas, ni dentro de los tres primeros, ni mucho menos. Entonces, sí nos afecta a los que creemos que necesitamos salir de la situación en la que estamos y que el camino del correísmo no es la vida, nos va a afectar definitivamente en el resultado final. Aquí una primera pausa y el cumplimiento del compromiso que asumimos ayer con Lolo Echeverría de comenzar a partir de hoy analizar propuestas con analistas para la redundancia como ustedes. Procedimos con más cuando volvamos. A las 7.23 nos acompañan Rebeca Morla, politóloga, Oscar Vela Descalzo, abogado y escritor. Él es Descalzo con Z, cuidado con Descal-si, que otros lo asocian también, Descalzo con Z, para justo proceder en ese examen que será reiterativo las dos semanas que nos quedan. Guillermo Sely tocó un tema que es transversal, como dice ahora, en todas las discusiones, el de la corrupción, porque en la medida en que se resuelva, no se va a resolver nunca, que se disminuya, se controle, se sancione y no impere la impunidad. Primero, hay un estímulo de la sociedad para creer más en el sistema, en la democracia, que es un problema que tenemos ahora. Y segundo, se liberan recursos que se estiman al mínimo, en el periodo anterior eran de 8 mil millones de dólares por año perdidos, que en algún momento estimó el BID que llegaban a 35 mil millones de dólares en la década anterior, entre robo, soborno, corrupción, ineficiencia, retrasos y obras mal hechas. 35 mil millones de dólares. Eso deja clara la importancia del tema. El problema es que como no es un celular que le sacan a la gente del bolsillo, creen que la corrupción no le afecta y peor que eso. Algunos sectores populares han llegado a la conclusión de que todos son corruptos, con la diferencia que los anteriores hicieron y esto no. Bueno, si estos no hicieron fue porque los anteriores fueron ultra corruptos y dejaron saquear las arcas fiscales como para atender emergencias de este momento. ¿Ya? Ahora, eso lo tenemos claro nosotros. Eso hay que hacer que lo entiendan otros. Guillermo Celia abordó así este tema. ...contra la corrupción, con un gobierno honesto y transparente, con un presidente sin conflicto de intereses y que busque el bien común. Por eso tenemos dos ejes fundamentales, un eje preventivo y un eje combativo contra la corrupción. En el eje preventivo, educación. Tenemos que fortalecer los principios y valores de la familia ecuatoriana, de la nación ecuatoriana, la honestidad, la decencia, la ética y el trabajo es forzado para salir adelante. Eso será fundamental. Y también mi mensaje cariñoso a la juventud. Vamos a eliminar esa prueba ser bachiller, ese examen ser bachiller. Esa prueba mata sueños de los jóvenes y de sus familias. Vamos a crear un pre-universitario para que puedas igualar tus conocimientos y pasar a la universidad, pero ayudándolos y acompañándolos en carreras técnicas que en dos y tres años puedan tener un empleo o generar un emprendimiento. Eso es dar oportunidades a los ecuatorianos, a los jóvenes. Y el eje combativo, vamos a ser muy claros. Si la Asamblea Nacional... Bien. Ahí fue más amplio también, como se pueden imaginar, y pasó por una serie de reformas legales actuales y futuras. Rebeca, tu opinión. Bueno, considero que hay ciertas precisiones que hacer en esa respuesta que dio, definitivamente no respondió lo que se le estaba preguntando, sino que fue por el lado de la prueba ser bachiller, que de hecho ya no está vigente, porque ya la ministra de Educación anunció que la prueba ya no está, entonces sería una precisión para el candidato. Sin embargo, yo sí estoy de acuerdo en que fomentar la educación en valores es fundamental, es necesario, porque definitivamente la corrupción rampante que vemos en este país también se debe a esa crisis de valores, los valores que lastimosamente se han perdido, y se ha pensado que la política ahora es solamente el camino fácil para enriquecerse, más no para hacer lo que debería ser. Oscar Vela, tu opinión sobre el mismo tema. Gracias. Gracias. A ver, primero, un poco lírica la respuesta del candidato Celi, estoy de acuerdo en los temas de fondo, por supuesto, por obvias razones, siempre tendemos a hablar de los temas de valores, de la ética, de la moralidad, etc., pero todo aterriza en el tema cultural y en el tema de educación, para mí esa es la clave de este asunto relacionado en general con la corrupción, por un lado, y por el otro lado, no lo escuchamos, pero sí lo comentó él, él hablaba de una serie de reformas, todo pasa necesariamente por la justicia, la justicia en el país todavía sigue correizada, todavía sigue siendo, sigue estando en manos de alguien, aunque ese alguien no esté aquí presente, todavía vemos que todos los días salen libres presos, salen libres con recursos los prontuariados y los sentenciados, eso no puede seguir pasando porque precisamente ahí está el foco de la corrupción, mientras no tengamos una institucionalidad, un sistema de justicia verdaderamente imparcial e independiente, entonces no funciona nada, vamos a tener que comenzar de cero probablemente, educación y cultura, esencialmente. Bien, Yolanda, tus acotaciones y comentario sobre esto. Sí, yo estoy tratando de poner de fondo el tema y la razón ser de un debate, y si lo utilizan bien o mal. En este sentido, ¿hubo alguna propuesta sobre el tema corrupción, sobre todo de los tres que estamos analizando, que a ustedes les haya conmovido, les haya llamado la atención, o lo que han hecho los candidatos es manejarse en el ámbito del diagnóstico, lo cual realmente no mueve un perro? Me temo, Yolanda, que es así, efectivamente. Creo que se habla mucho, todos conocemos y todos podemos diagnosticar efectivamente lo que está sucediendo, los problemas que tenemos y en manos de quién está todavía la justicia, y cómo actúan los jueces en términos generales. Y la corrupción se escapa por allí. Entonces, no creo que se aterriza todavía en el tema de fondo. Probablemente una reforma judicial amplia, sincera, podría llevarnos a eso. Se necesita voluntad política. Y quien sea el ejido presidente tendrá que tener muy claro que la independencia y la impacialidad es la esencia para que precisamente la justicia funcione bien. Yolanda, te leo las propuestas de los otros dos que no vimos en esta parte para que procedamos con eso de la discusión. Dijo Guillermo Lazo, miremos el bosque. En nuestro gobierno vamos a promover la creación de la Comisión Internacional Anticorrupción que cumpla con dos objetivos. Seguir la ruta del dinero y llevar a los corruptos a la cárcel. ¿Qué piensas sobre este mecanismo, Rebeca? Sí, justamente eso era lo que yo iba a mencionar. Bueno, sí, escuchamos una propuesta más concreta y que otros candidatos vieron que estaban de acuerdo con la creación de esta Comisión Internacional contra la Corrupción. Una propuesta que de hecho no la hemos visto, mejor dicho, implementada en otros países como en Guatemala. Habría que analizar cuáles fueron los errores, los aciertos de estas otras experiencias y cómo la podemos adaptar acá. Pero sin duda, sí creo en lo personal que es una propuesta interesante dado que, como decía Oscar, también la justicia en este país lastimosamente sigue estando tomada por diferentes actores. No es imparcial, no es objetiva tampoco. Así que definitivamente traer actores externos que nos ayuden a recuperar esa justicia independiente es fundamental. Este es un manido tema porque funcionó bien en Guatemala y pocos conocen las circunstancias que hizo posible. De paso, este gobierno quiso hacer lo mismo, fue disminuyendo la categoría de la Comisión, armó un grupo de cinco, después creó una Secretaría Anticorrupción y colorín, colorado, este cuento se ha acabado. Para colmo, a cuenta de la independencia de poderes, ya presenta casos y ni siquiera exige que fue, cuándo, por qué, hasta dónde, miren. Porque eso es intervenir en la Fiscalía. Entonces es muy cómodo. Yo cojo una carpeta para remate, a veces se denuncian mal hechas a la carrera, las pongo ahí y digo cumplí. Del mismo mecanismo, la Comisión, Oscar, ¿qué piensas tú? La idea me encanta. A mí me parece que en términos generales podría funcionar. El temor que yo tengo siempre... A mí me hablan de la palabra Comisión, vamos a formar la Comisión y ya siento que comenzamos mal. Ya siento que comenzamos sin ejercer efectivamente la fortaleza que tiene que tener una cosa de estas, decisión, claridad. Y efectivamente, vamos a formar la Comisión, pero para crear ya, para empezar, para entregarle los casos, para que revise, para que se persiga efectivamente a los corruptos, para que se apruebe inmediatamente la ley de extinción de dominio. Ahí duerme el sueño de los justos. Nos están haciendo los pendejos a todos con la ley de extinción de dominio. Y es clarísimo. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente involucrada allí. Es muy claro el tema para mí. Ok. Ahí hay temas concretos que se pueden impulsar. Yolanda, sobre el otro que te preocupaba, el otro candidato que no hemos reseñado la tesis, Pedro Freyle, sobre esto dijo, hay que darles independencia a los poderes, no meter la mano en la justicia y fomentar la carrera judicial. Siguiendo lo que dice Guillermo Sely, y en esto coincidió Pedro Freyle con él, creo que hay que aplicarles el examen a los candidatos. ¿Cuáles son tus comentarios sobre estos planteamientos? En mi caso, bueno, a mí me pareció genial cuando él dijo que habría que aplicarles un examen a los otros candidatos. Creo que en el ámbito de la corrupción aterrizaron muy bien Pedro Freyle y sobre todo Guillermo Lazo el tema de las necesidades. Fueron más allá del diagnóstico, de lo que todos conocemos y de lo que es una buena voluntad basada en la honestidad que profesa el candidato para decir, créanme, vamos a hacer las cosas bien. Ahora es el momento de decir cómo se van a hacer. Bien, cuando volvamos, vamos a invertir en las reglas. Son Rebeca y Oscar quienes van a proponer sobre qué quieren hablar de lo que dijeron relevante para ellos estos tres candidatos ayer. Guillermo Lazo, Pedro Freyle y Guillermo Sely. Se decía Rebeca, por la, y a Oscar Vela. Claro, es muy fácil también estar en el banquillo dirigiendo y de espectador en las graderías, ¿no? Anda, siéntate ahí. Pero hay gente con trayectoria y con formación que pudo haber aprendido. Otro, sobre todo, con urgencia y con necesidad. Es la veintiúnica vez en su vida que tendrán todos los focos concentrados en él. Una página en el universo, quizá una invitación a este programa y la malogran. Rebeca y Oscar. Ahora, al contrario. Temas que ustedes quieran relevar de propuestas de estos tres candidatos que estamos analizando. Antes de contestar la pregunta, Carlos, sí quería sumar a lo que decían hace un momentito. Ningún candidato aprovechó tampoco para presentarse, para decir su nombre, ni siquiera. Solamente Guillermo Sely dijo al final de su primera respuesta soy Guillermo Sely y estoy contigo, una cosa así. Entonces, eso también creo que es importante mencionar. Respondiendo a la pregunta de los temas que me gustaría conversar, me parece interesantísimo cómo todos los candidatos, casi todos, proponen bajar los impuestos, eliminar el impuesto a la salida de divisas. Guillermo Sely dijo que va a bajar el IVA del 12 al 8% y hasta el 5% al sector del turismo. Y luego sale el candidato a Erobas, que fue creo que la intervención que más llamó la atención del público, de decir, bueno, no sean demagogos, no digan que van a bajar los impuestos sabiendo que el Estado está quebrado y que en este momento no es posible. Entonces, y que gustó esa respuesta, porque en redes sociales lo resaltaron bastante a Erobas por esa respuesta. Entonces, sí creo que es un análisis que hay que hacer en ese sentido. Digo, ¿es posible? ¿Es viable bajar el IVA en este momento? Bien, y fue tema predominante, Rebeca, porque el anfitrión es un tema que le interesa, la Cámara de Comercio, y ellos estaban hablando, equivocadamente creo yo, para ese público, cuando el público importante es aquel que se expande por los medios, que fueron una cadena enorme, y las redes. Pero, una acotación final, lo que sea de Guillermo Sely, o adicional. Guillermo cumplió el papel de hacer olvidar a Mauricio Rodas. ¿Ya? Cuya alcaldía no fue transparente, para decirlo suave. ¿Ok? Y de promoverse él. Perfecta ambición cumplida. Si Mauricio Rodas es de la organización de Sely, ¿por qué no apareció? ¿Sí? No le endosa nada. De otro paso. Ok. Oscar, sobre el tema que te provoque citar respecto a lo que plantearon estos tres candidatos. Gracias, Carlos. Uno de los temas que a mí me sigue llamando la atención permanentemente, y creo que ayer solo Guillermo Lazo lo tocó, y de forma muy breve, es el hecho de, ¿cómo vamos a solucionar el problema de los que están más abajo, de la capa subterránea casi de este país? Se habló de forma muy breve, y lo mencionó, y dijo, vamos a hablar de servicios básicos, etc. Yo siempre he pensado que los candidatos no tocan este tema, tocan siempre los temas de encima, los de la industria, los del agro, los de los impuestos, y está muy bien, hay que hacerlo, el empleo esencial, evidentemente, la seguridad. Todos queremos que me hablen de la seguridad. Pero a mí me interesaría mucho que me hablen de toda esa gente que no tiene servicios básicos todavía, en pleno siglo XXI. Agua potable, energía eléctrica, la gente que vive en los páramos, la gente que vive en los huapos. Oscar, ahí hay una propuesta emergente de Guillermo Lazo, sobre un grupo más vulnerable todavía. Él dice que ha detectado por lo menos 300 mil familias que pasan hambre, y que su prioridad urgente, no única, será concentrarse en las 300 mil familias para sostenerlas con algo equivalente a un bono. ¿Qué opinas de esa propuesta? A ver, me parece que esa es la única, a eso me refería precisamente, es la única ocasión que vi que efectivamente alguien tocó algo del tema. Yo creo que la única posibilidad en este momento de hacer algo de eso, un bono probablemente puede servirle a algo. No creo que sea la gran solución. Esa gente que está pasando hambre también pasa a otras necesidades, hay que atacar a esas necesidades precisamente. Esa gente no tiene agua potable, esa gente no tiene luz eléctrica, esa gente no tiene servicios sanitarios. Habrá que llegar allá. Lo del bono está muy bien de forma coyuntural, el momento que tenga empleo, ese bono servirá para comprarse la tarjeta del teléfono celular. Ojalá lleguemos a eso precisamente, y sirva para algo ese bono, y a lo mejor podamos quitarlo luego en algún momento. Eso sería lo ideal, aunque no sea políticamente correcto decirlo. Pero me gusta que toquen esos temas, porque la gente, efectivamente la gente de abajo, no siente que tocan sus temas directamente. Exactamente. Te hablan de economía y te hablan de esas cosas, y para mí es como si me hablan de la tarjeta. Ajá. Yolanda, tus acotaciones y comentarios sobre esta parte y estos temas. Bueno, yo coincido, y me llamó poderosmente la atención, coincido con Répeca, de que nadie haya sacado provecho de decir cuál es su lista, y en muchas ocasiones su nombre, porque realmente algunos son desconocidos totales. Por otro lado, lo que dice Antonio Tramontana me parece importantísimo en estos debates, es saber a quién uno se dirige. Probablemente no sea la gente de a pie, eso seguramente no se va a dar, pero sí se están refiriendo o conectando con aquellos que van a ser eventualmente analistas de intermediarios del tema. Tanto es así que después, para citar un ejemplo, después del debate de ayer, este programa decidió, vamos a ir con los que, a nuestra manera de ver, ganaron o sobresalieron en el debate de ayer. Por otro lado, destaco el tema del hambre que habló Guillermo Lazo. De todas maneras, yo pienso que él fue el que mejor provecho sacó del debate en el sentido de que incluso cuando se le ponía una pregunta demasiado específica, la respondía, pero llevaba el tema a otro nivel. Nunca se quedaba con el árbol, como él decía, él veía el bosque, y tuvo propuestas muy interesantes. Ok, vamos un ratito al tema de los impuestos, Rebeca, porque creo que lo tocamos muy rápido, superficialmente también, pero puntualmente es lo importante en programas como estos de paso. Aquí no estamos ante la academia, sino ante un público del sector medio-bajo para arriba, que valora precisiones. Lo demagógico es decir que no se puede bajar impuestos, o lo ignorante. Es desconocer que la baja de impuestos produce aumento de recaudación, que es la meta de una baja de impuestos, y concretamente en el IVA, dependiendo también de cómo se lo haga, momento, generalidad del impuesto, etc. Guillermo sí le habló de bajarlo de 12, 8%, otros de un IVA segmentado solo para turismo, 5%, y un par de años no más. En fin, y ha sido la lucha con los cuadrados de finanzas. No se puede bajar impuestos, sí, porque suben recaudaciones. Es decir, en el momento aumenta el consumo, mueve más el aparato económico. En el momento, ahora, esto tampoco es automático, esto no es un dogma, ¿no? En el momento en que el consumidor siente que no te quitan el 12% cuando vas a pagar, sino el 8%, se anima a comprar más. ¿Acota eso, Rebeca? Impuestos. En general, lo otro, ¿no? El ISD progresivamente se va a ir bajando, el impuesto a la salida de capitales, en fin, preferencia para la inversión extranjera en impuestos. El tema de impuestos, los jóvenes, los milenials como tú, ¿cómo lo ven? Definitivamente este es un tema que llama la atención y en lo personal me alegra ver que la propuesta de la mayor parte de candidatos va en ese sentido. Ya no nos están proponiendo subirnos los impuestos, el Estado más fuerte, recaudador, etcétera, sino más bien aliviarnos un poco la carga, los ciudadanos con el tema tributario, ayudarnos a que no nos quite tanto el Estado para poder vivir, porque, digamos... Ahora, Rebeca, si lo fueran a subir, tampoco te lo van a decir. No, pero lo que quiero destacar es que todos nos están proponiendo, a diferencia del modelo que ya tuvimos, nos están proponiendo bajarnos los impuestos, nos están proponiendo apertura comercial, nos están proponiendo tratados internacionales... Pero me llamó la atención que en tu segmento haya entusiasmado el comentario de Javier Herbas, porque la connotación de lo que dijo Herbas es no voy a bajar impuestos, los impuestos deben mantenerse. Pero el comentario de Javier Herbas llama la atención no personalmente por la propuesta como tal, sino por el hecho de que es tomado como que él le está diciendo la verdad, como que está siendo sincero. Algo que, lastimosamente, la gente ya no lo percibe. ¿Por qué? Porque la gente no confía ni en los partidos, ni en los políticos, ni en el gobierno, ni en las instituciones. Ese es el problema. Es decir, y de paso, no te ofendes, ¿no? Rebeca es una típica milenial, ¿ya? No es milenial en todo sentido, pero es una típica milenial. Qué interesante. O sea, la actitud en ese caso de él fue lo que más les impactó antes que el contenido. ¿Les pareció honesta esa declaración? Correcto. Ok. Oscar, sobre el mismo tema, impuestos. Gracias. Interesante, Rebeca. Tienes toda la razón. De hecho, cuando habló Herbas en ese momento, a mí lo primero que se me pasó es, pues está siendo sincero, está siendo sincero. Sin embargo, coincido plenamente, Carlos, contigo. Efectivamente se puede bajar impuestos. Se debe bajar impuestos para incentivar a la economía del país. Precisamente nosotros carecemos de inversión extranjera. Entre otras cosas, por el famoso ISD, que tiene que eliminarse. Gradual o de una sola vez, tiene que eliminarse. La inversión extranjera no va a venir acá si nosotros no tenemos, por ejemplo, una tabla de impuesto a la renta muchísimo más baja, más atractiva. Tenemos que parecernos a lo que hace Colombia y Perú, que tienen recursos 30 veces mayores que nosotros de inversión extranjera. Y nosotros no lo recibimos por falta de seguridad jurídica, por ser un país con impuestos excesivamente altos, cargados de impuestos por todo lado. 15% de utilidades de los trabajadores, etc. Se puede y se debe bajar los impuestos. Y agradezco efectivamente que los candidatos, y sobre todo el más opcionado, en este caso del día de ayer, Guillermo Lazo, efectivamente también va en esa línea. Espero que se concrete esa propuesta. Yolanda, con tus aportes y comentarios finales, concluiremos este tercer y último bloque. Me parece muy bien, o sea, esta apreciación que tiene Rebeca me parece muy interesante. Sin embargo, la única réplica, si no me equivoco, que utilizó Guillermo Lazo fue justamente para decirle a Herbas, está equivocado. Quiere decir que lo que también demostró Guillermo Lazo es que tiene un plan concreto y al cual él le tiene mucha fe y seguramente mucha data, información, análisis previo para replicar de esa manera. Y finalmente, yo quisiera también comentarles que hoy en día existe un escenario distinto, nuevo, que complementa los debates y es precisamente lo que destaca Rebeca. Y son las redes sociales. ¿De qué manera esto hace de que los debates no solamente tengan el interlocutor, que yo decía antes, que son generalmente los medios de comunicación, la academia, etcétera, sino que la misma ciudadanía esté reaccionando al momento y sacando sus confusiones? Es verdad, eso se llama, o se llamaba antes de que existieran estas brujerías que les llamo yo, el spinning del debate más importante que lo que se dijo es lo que la estructura, el candidato hace trascender que se ha dicho mejor o inclusive corregirlo mediante edición, etcétera. Para finalizar, ¿cómo hacemos, más allá de este ejercicio de una hora con ustedes, que en estas dos semanas que nos quedan, el sector al que no llegamos, no este, ¿ya? Nosotros seguimos siendo élite de alguna manera. Que los conceptos de aquí permeen, motiven alguna reflexión para que la frustración que vivimos en este momento, la decepción generalizada, la crisis, el desempleo, para cómo la pandemia, las restricciones económicas, no terminen diciendo lo que en mi tierra se llama pato o gallareta, pato, pato, lo que caiga, o lo que es peor, pongo mis últimas fichas que me quedan en un solo número en este juego, ¿me saco la lotería o me arruino? Verónica, perdón, Rebeca. Bueno, Carlos, yo creo que aquí la pregunta que hay que hacer y que creo que la mayor parte de candidatos no han podido responder es cómo llegarle a ese segmento que lastimosamente sigue esperando que vuelva la opción del correísmo, que es el, digamos, el candidato a Arauz es quien les está haciendo frente a Lazo, ¿no? Creo que esa es la pregunta que hay que hacer. ¿Cuáles son las necesidades de este segmento que el resto de candidatos todavía no ha podido identificar, tal vez, o que simplemente la oferta del correísmo sigue siendo más atractiva para ellos? La misma inquietud, Oscar, y después algunas agotaciones, porque me provocan las respuestas de ustedes múltiples preguntas más. Siento, Carlos, que todavía no sabemos en dónde estamos, no entendemos todavía, y ojalá se logre efectivamente, como tú dices, permear esas inquietudes, ese temor, ese miedo que sentimos todos. Para mí es muy claro, hay que decirle la verdad a la gente, hay que hablarle con absoluta sinceridad. Nos lo han dicho claramente, nos van a desdolarizar, eso implica incautarnos el dinero, sacarnos los dólares, cambiarnos por algo que nos va a servir menos que papel higiénico inmediatamente. Eso nos lo han dicho claramente, sin duda, y además nos han dicho, ¿saben qué? Vamos a ir a un sistema de gobierno como el de Venezuela. Dos más dos, eso yo creo que hay que hablarlo con absoluta sinceridad. Y tiene que decírselo a la gente. ¿Te gusta el dólar? ¿Quieres tener dólares? ¿Te gusta ganar 450 dólares? Bueno, perfecto, vas a ganar mañana, si es que llega ese candidato, 450 sucres, que en un mes eran 300 y así sucesivamente, y en algún momento no valgan nada, en absoluto. Para mí, eso es lo que hay que decirlo. Y tratar de llegar a la mayoría de la gente a decirle, eso es lo que pasó. Ojalá lo logremos, hay mucha gente que no vivió la época del sucre. Exacto. Y hay que llegarle a esa gente también. Yolanda, ¿tus acotaciones sobre esto? Por favor, sobre ese tema. Nosotros estamos hablando desde nuestra posición, que tú dices, Carlos, que es delitista, y yo también diría que es privilegiada. Y desde nuestra posición estamos queriendo decirle algo a esas personas que no están en esta posición. Personas que hoy en día están sufriendo mucho por ganarse el pan de cada día. Entonces, en donde estas promesas ilusorias, ¿verdad?, y ficticias les puede llegar. Sin embargo, lo que no hemos acabado de hacer es escucharles a ellos. Yo, les voy a decir la verdad, desde ayer comencé a hacer entrevistas y a llamar a la gente que sé que va a votar por esa causa. Las respuestas que tuve son, en algunos casos, muy buenas, quiero decirles. Y esa es una propuesta. Empecemos también a escuchar por qué es que ellos sostienen que van a votar por ese lado. No todo es de ignorancia. También tienen su percepción muy clara. Exacto. Hay una lógica allí. Sí. No es todo equivocación. Muy bien. Miren, quiero dedicar este segmento de una hora excepcional que acabamos de hacer como un homenaje especial a quien hoy cumple tres años frente a este canal, que es Joconda Juez. Ustedes han sido mi mejor homenaje a Max TV. De verdad, mil gracias. Hemos hecho algo, lo digo con mucho orgullo, que la televisión convencional no hace, no puede hacer, ni hará. Por eso sigo aquí. Dios mediante.